Gracias. 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 Muy buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de este Pleno de Ayuntamiento. Agradezco la presencia a esta décimo octava sesión solemne del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá para el periodo 2021-2024. Para dar inicio, se procede a verificar el coro legal y por tal efecto solicito a la Secretaría General tome liste de asistencia de las y los regidores. Como me lo indica, señor presidente. Presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Presente. Síndico municipal, Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor Ramón López Mena. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Regidora Alejandro Buenrostro Hernández. Regidora Marta Estela Arismendi Fombona. Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora María Esther Ayala Alba. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente. Regidora Dulce Yunuen García Venegas. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Hago de su conocimiento, señor presidente, que al momento se encuentran presentes 18 integrantes de este ayuntamiento. Muchas gracias. Se declara curvo legal para sesionar siendo la una de la tarde con 25 minutos de hoy lunes 30 de septiembre del año 2024. Para darse continuidad, instruyo a la Secretaría General de lectura al orden del día propuesto. Como me lo indica, señor presidente, número uno, liste de asistencia y verificación de quórum legal. Número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número tres, constitución de tres comisiones de regidoras y regidores para recibir a los representantes de los tres poderes en el Estado de Jalisco. Número cuatro, honores a la bandera, entonación del himno nacional, así como del Estado de Jalisco y del municipio de Tonalá. Número cinco, lectura del acuerdo a la sesión en la que se dispuso la celebración de esta sesión solemne, así como del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, IEPC-ACG-298 del 2024, de fecha 9 de junio del 2024. Número seis, toma de protesta de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Administración 2024-2027, a cargo del regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 bis de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Número siete, intervención del presidente municipal Sergio Armando Chávez Dávalos. Número ocho, intervención del secretario general de gobierno, maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, en representación del gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Número nueve, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de ayuntamiento. Y diez, clausura de la sesión. ¿Es cuánto, presidente? Se pregunta a las y los integrantes de este pleno si se aprueba quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano. Dieciocho votos a favor, presidente. Aprobado. Para efectos del tercer punto del orden del día, se instruye a la Secretaría General de Lectura de los nombres de los integrantes de este pleno que procederán a recibir a nombre de este ayuntamiento a los representantes de los tres poderes en el Estado de Jalisco. ¿Cómo me lo indica, señor presidente? Para recibir al representante del Poder Ejecutivo, invitamos a la regidora Ana Priscila González García y al regidor Francisco Javier Reyes Ruiz. Para recibir al representante del Poder Legislativo, a la regidora Guadalupe Villaseñor Conceca y a la regidora María Esther Ayala Alba. Para recibir al representante del Poder Judicial, al síndico Nicolás Maestro Landeros y a la regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Es cuanto, presidente. En consecuencia, se declara un receso por tres minutos para los integrantes de esta comisión. Acompañen a los representantes de los tres poderes a ingresar al recinto habilitado para el desarrollo de la presente edición y tomen su lugar en el Pleno. Gracias. 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 Se declara terminado el receso y se renuda a la sesión. Señor Presidente, se da cuenta y así se asienta en el acta respectiva de la presencia de los representantes de los tres poderes en el Estado de Jalisco Sean todos muy bienvenidos Bienvenidos a don Enrique Gracias don Enrique nuevamente por su presencia A la representante del Poder Legislativo, diputada, gracias Al magistrado, representante del Poder Judicial, gracias por su presencia Como cuarto punto honor del día solicito a los presentes ponernos de pie a fin de realizar los honores a la bandera nacional así como del Estado de Jalisco y del municipio de Tonalá Atención Firmez, ya Saludar, 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 ya Gracias por ver el video. Atención. ¿Firmes? Ya. Y a continuación entonaremos las vibrantes notas de nuestro himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero ha prestado y el bridón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Si yo, madre, a tus sienes de oliva, en la paz, en el canto y el divino. En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Hacia osario de extraño el divino, ropa larga su plana tu sueño. Y en su patria querida del cielo, un soldado a cada hijo de Dios. Y un soldado a cada hijo de Dios. Dejidá los al grito de guerra, el acero ha prestado y el bridón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Despidamos a nuestro lábaro patrio. Atención, saludar. Chao. 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 Atención. Firmez. Ya. Atención. Y a continuación entonaremos el himno a Jalisco. 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 Por decreto del Estado de Jalisco y en conmemoración al reconocimiento de Tonalá como municipio libre y como municipio soberano, entonemos el himno a Tonalá. Tonalá caminando hacia adelante, con estudio y trabajo constante. Y a continuación entonaremos el himno a Jalisco. Caminando hacia adelante, con estudio y trabajo constante. Pedas hijo de patria orgullosa, muestra al mundo su arte y tradición. Y a continuación entonaremos el himno a Jalisco. Y a continuación entonaremos el himno a Jalisco. Presidente de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Y agradecemos la participación de la escolta de bandera y la banda de guerra de la Comisaría de Seguridad Pública del Gobierno Municipal de Tonalá, así como la interpretación del himno nacional, el himno a Jalisco y el himno a Tonalá, a la Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil del Sistema Ecos Núcleo Santa Paula bajo la dirección del maestro Óscar García, en la interpretación de dichos himnos a la maestra Natalia Ramos. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por esa gran muestra de civilidad y de patriotismo. Sean tan amables en ocupar sus lugares. Para continuar con el desahogo de la presente sesión solemne de ayuntamiento en el uso de la voz, el presidente municipal de Tonalá, Jalisco, Sergio Chávez. Continuando con el quinto punto del orden del día, instruyo a la Secretaría General de Lectura del acuerdo aprobado para el desarrollo de esta sesión, así como del acuerdo del Instituto Electoral en referencia. ¿Cómo me lo indica, presidente? Acuerdo de Ayuntamiento Número 1170, aprobado en sesión ordinaria el día 30 de agosto del 2024. Cuatro. Primero, se aprueba autorizar la celebración de la sesión solemne de ayuntamiento en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 14 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal y 42 del Reglamento para Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. El día 30 de septiembre, habilitando como sede oficial para su desahogo el patio Miguel Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco. Segundo, se instruye al presidente municipal, síndico y secretaria general de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. Asimismo, doy cuenta del acuerdo recibido en la Secretaría General de este Ayuntamiento el día 26 de agosto del año en curso, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y EPC-ACQ-298 del 2024, de fecha 9 de junio del 2024, por el que se califique y declara la validez de la elección de municipio celebrado en Tonalá. Se realiza la asignación de requerirías por principio de representación proporcional, con motivo del proceso electoral local, concurrente 2023-2024, al tenor de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se declara la legalidad y validez de la elección de municipios del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el proceso electoral local, concurrente 2023-2024. Segundo, se declara como personas candidatas electas a los integrantes de la planilla que obtuvo la mayoría de votos y como personas candidatas electas por el principio de representación proporcional a las que se indica en los anexos 2, 4 y, en conclusión, el anexo 6 del presente acuerdo, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad exigidos por el artículo 11 del Código Electoral del Estado de Jalisco, asimismo, se cumplió con la paridad de género en términos de los considerandos 16 y 17 de este acuerdo, que a continuación damos cuenta. Anexamos de manera íntegra el anexo 6 de integración del cabildo con ajustes por inegibilidad proceso electoral local, concurrente 2023-2024, Tonalá. Por Morena, presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Regidurías. Verónica Yanira Sepúlveda Velázquez. Juan Carlos Villarreal Salazar. Laura Liliana Olea Frías. Nicolás Maestro Landeros. Celia Guadalupe Serrano Villagomos. Santos Hernández Camarena. Juncal Solano Flores. Miguel Ángel Arana Poldívar. María de Jesús Macías Díaz. César Gerardo Esquibias Garduño. Marta Patricia Figueroa Ramírez. Por fuerza y corazón, por Jalisco, María Ingracia García Palomar. Dulce Junoel García Venegas. Edgar José Miguel López Caramillo. Por Movimiento Ciudadano. Francisco Javier Arana Orozco. Magali Figueroa López. Ángel Enrique Guzmán Loza. Sandra Gabriela Hernández Álvarez. Es cuanto, señor presidente. En consecuencia, en virtud de encontraros en lo supuesto legal previsto en la fracción tercera del artículo 14 bis de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, se solicita a los ciudadanos mencionados ponerse de pie y cedo el uso de la voz al regidor Francisco Javier Reyes Ruiz para llevar a cabo la toma de protesta de ley correspondiente. Con su permiso, compañeros integrantes de este presidio y público en general. protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo para que han sido electos como presidente municipal, síndico, regidoras y regidores, integrantes del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2027. guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los reglamentos y acuerdos de este Ayuntamiento que se deriven, mirando todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del municipio de Tonalá. Bien, si así lo hicieran, que la Nación y el Estado y el municipio de Tonalá se los reconozca y si no, que se los demande. Enhorabuena para todos y felicidades. Gracias. 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 Muchas gracias, por favor, de tomar asiento. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, en el uso de la voz, presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Muchas gracias. Primero quiero darle las gracias nuevamente y la bienvenida al maestro Enrique Ibarra, secretario general del gobierno del Estado de Jalisco y representante del gobernador del Estado de Jalisco. A la diputada Mayra Angélica Zárate, representante del Poder Legislativo. Al igual que al magistrado Mario Rojas, representante del Poder Judicial. Por supuesto, también a las y los regidores que me acompañaron en esta administración 2021-2024. Agradezco la presencia de la diputada federal por el séptimo distrito de Tonalá, Claudia García. A la diputada federal por el 20 distrito con cabecera en Tonalá, Katia Castillo. Por supuesto, también al secretario de Salud del gobierno del Estado, doctor Fernando Petersen. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Al mayor de Infantería, Fernando Esteban Rivera de la Quinceava Zona Militar. Muchas gracias. A la diputada local electa, Valeria. Muchas gracias. A la diputada local electa por el séptimo, Marta Arimendi. A mi amigo, a las y los diputados federales y locales que hoy me acompañan. Muchas gracias, Fabio. Señor regidor, diputados, gracias por su presencia. Por supuesto, saludo y le agradezco su presencia a la presidenta municipal a partir de unos minutos más del vecino municipio de Tlaquepaque, Laurimelda Pérez. Muchas gracias. También saludo a mis amigos, los directores de la PEPA Centro, al maestro Pelayo y al maestro Gutiérrez. Muchas gracias por su presencia. Agradezco a los que me acompañaran nuevamente en este viaje, mis compañeros, que así yo los veo, del gabinete legal y ampliado que están en estos momentos haciéndome compañía. Muchas gracias por su presencia. A don Pedro Navarrete, presidente de la Cámara de Comercio del municipio de Tonalá. Muchas gracias, don Pedro. Y bueno, también agradezco a los expresidentes municipales de Tonalá, que parte de esta historia la inscribieron ellos cuando estuvieron donde hoy estoy. Gracias por acompañarme en esta toma de protesta. A todos los medios de comunicación, gracias por su cobertura y su asistencia. Y también a los tonaltecas que nos están viendo a través de las redes sociales, gracias por su presencia a distancia y gracias por el apoyo para nuevamente asumir este tercer mandato en el municipio de Tonalá. Y bueno, algo que también agradezco a mi familia, que siempre por tercera vez están aquí presentes, dejando un rato los negocios y se ponen y vienen a acompañarme. Muchas gracias. Y Emiliano, mi hijo, gracias por estar aquí. Fíjense que es mi tercera vez, como ustedes lo saben, que tomo protesta. Inició la historia hace nueve años, cuando llego la primera vez a ser presidente de Tonalá. Esta es mi séptima vez en mi vida que tomo protesta y todavía me pongo nervioso. Pero así es esto, el nerviosismo siempre lo he cargado y me he puesto una meta muy clara de darle resultados a los tonaltecas. Y bueno, hablar de ser el primer presidente municipal, reelecto, tal vez el último, el primero y último, y ser el presidente municipal número 73, 75 y 77 en la historia de Tonalá. Yo agradecido con todo el ayuntamiento, con todos y cada uno de los que me acompañaron en esta carrera rumbo a un tercer mandato, a los líderes, a las mujeres, a los hombres, que hoy por cuestiones de espacios no los invitamos, pero que sí nos acompañaron al paso de 60 días pidiendo el voto, todos y cada una de las 500 colonias que tiene el municipio de Tonalá. Pero hoy vengo, lejos de aventarme un discurso, vengo a decirles que me ayuden a seguir gobernando, todas y todos. Este presidente toma decisiones, porque así el pueblo de Tonalá me lo instruyó en el pasado proceso electoral. Pero hoy, los procesos electorales ya terminaron hace muchas semanas. Hoy, hoy Tonalá tiene muchos retos, retos que entre todos tenemos que asumir y tomar decisiones para que siga caminando el municipio de Tonalá. Ya lo dije, la contienda electoral pasó. Hoy, hoy es un ayuntamiento constituido, sí con fracciones edilicias de uno y de otro y de otro partido, pero a partir del primer minuto de mañana, martes 1 de octubre, tendremos que tomar las grandes decisiones que tenemos que seguir dándole para dar buenos resultados en Tonalá. No me voy a alargar mucho. Bueno, hace nueve años, cuando estaba aquí tomando protesta, hablábamos de problemas económicos, de deuda bancaria. Estábamos dentro de los municipios, creo que de los 15 municipios que tenían más deuda en todo el país. Todavía el periódico El Financiero, el viernes pasado, ya saca una información donde ya no estamos en esos 15 municipios más endeudados. Y bueno, yo les puedo platicar qué se ha hecho. Y se ha hecho lo que se debe de hacer. Nos hemos dedicado desde la primera vez que fui presidente municipal hasta el día de hoy a pagar la deuda. Es una deuda que ya es manejable. Ya no es el pretexto, y creo que lo dije en el día del informe, el pasado día 13. Ya no es un pretexto para darle resultados a la gente que está allá afuera. La deuda es manejable. Le avanzamos con el 28% de abono a la deuda. Estaremos cerrando por alrededor de 330 millones de pesos de deuda, primeramente Dios, a finales de este año. A partir del siguiente año, la deuda va bajando. Ya no es el pretexto, insisto, pero también tenemos un gran reto todos los que formamos este ayuntamiento. Necesitamos tener controlado el gasto corriente. Ustedes me conocen, amigas y amigos, sin ser de Monterrey, son muy tacaños. Hay que guardar el dinero para la gente. No vamos a llegar a llenar de nómina y no poder dar resultados. Y eso aquí están mis compañeros que hoy terminan su mandato. Apretándonos el cinturón, apretando la nómina y no gastando en cosas que no requiere el municipio, el 30 de abril, si Dios quiere, vamos a entregarles el hospitalito en Tonalá, como lo tiene Zapopan, para salvar vidas a los tonaltecas. El hospitalito, la primera unidad de hemodiálisis que tendremos en Tonalá funcionando a finales de febrero. Y aquí aprovecho para que el doctor Péter se nos ayude para, de una manera rápida, dentro del marco de la ley, tengamos todos los permisos para poder salvar a más de 5 mil tonaltecas que no les funcionan sus riñones y que sufren ni batallan. Ese es el puro ejemplo que les pongo apretando la nómina. Y ese es el mismo método y es lo mismo, de manera respetuosa, compañeras, compañeros regidores, que le apostemos a la gente y que no le apostemos al confort de la nómina. A mis amigos y amigos líderes de los sindicatos, no es una fijación de su servidor, es una cuestión de orden. Se respetará todos y cada uno del contrato colectivo, pero también no podemos seguir tolerando canonjías y confort de cobrar y no trabajar. Mi mano está por delante y el día que deseen nos sentamos a platicar, pero necesitamos poner un orden para los de más de mil funcionarios sindicalizados, que son grandes mujeres y hombres, que también se la rajan por tonalá y que hay gente buena, que también tengamos ese orden para poder sacar adelante tantas y tantas cosas. Y bueno, también, hay un gran tema que ustedes han sido testigos. Y ahorita que vengo de la toma de protesta de la alcaldesa electa del Salto, están sufriendo lo que nosotros sufrimos hace dos años los tonaltecas. Y aquí, don Enrique, lo hemos batallado, el tema de la recolección de la vacía. Un tema que muchas veces lo minimizamos como políticos o como funcionarios, pero al tercer día que no pasa el carretón de la basura, es donde empiezan los recordatorios familiares a los presidentes municipales. Y ahorita lo veo en el Salto, las calles llenas de basura, por esta empresa que ha sido irresponsable y que no ha cumplido, y que lo digo fuerte y claro. Y aquí necesitaré el apoyo del Poder Judicial para que ningún juez, ningún magistrado, le siga el juego a la empresa CAPSA y que nos quiera imponer una nueva concesión cuando su concesión se termina el 5 de abril del siguiente año. Que les quede muy claro. Pero no nada más es echar bravata, es que tenemos que hacer y qué vamos a hacer. Los alcaldes metropolitanos, los nueve alcaldes metropolitanos que en estos momentos estamos tomando protesta. Y aquí hago una petición respetuosa y poner un plazo rápido para ponernos de acuerdo de crear la Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos Urbanos. Que Tonalá está listo. Si por algo, ojalá y no sea así, no se lograra hacer, concluir esta agencia metropolitana, perdón por la expresión, pero este ciapa de la basura que lo he venido empujando yo desde hace dos años, Tonalá también, se los digo a los tonaltecas, estén tranquilos. Iniciamos hace dos años la lucha de la basura con dos camiones recolectores hechos pedazos. Hoy hay 24 y vienen en camino otros 24. Hoy la planta de transferencia que estamos construyendo va avanzando por arriba del 87 por ciento con el apoyo del gobernador Enrique Alfaro lo estamos construyendo para darle el servicio a los tonaltecas y teniendo un servicio metropolitano también le dará servicio a gran parte de la zona metropolitana de la parte oriente de Guadalajara. Asumir el tema de la recolección de la basura pareciera que es cosa fácil, pero esto llega semanas y meses. La transferencia, ya se los dije, está muy avanzada la terminación y estará concluida y operando primeramente Dios el próximo 12 de diciembre de este año. ¿Qué también son los retos que tenemos? El transporte público. ¿Cómo podemos movilizar a más de 600 mil tonaltecas que vivimos en este municipio? Y no nada más tonaltecas, tlaquepaquenses, tapatíos, saltences. No pararemos y no pararé con el apoyo de la que a partir de mañana martes será la presidenta de las y los mexicanos, la doctora Cheinbaum. Vamos a empujar para que la línea 5 llegue a Tonalá. ¿Cómo se acordó con la doctora Cheinbaum cuando vino a la Plaza Cívica? La línea 5 del tren eléctrico debe de ir por la autopista Zapotlanejo, pasando por el municipio del Salto y terminando en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Amigas y amigos, Cabildo que me acompañará a los siguientes 36 meses. Ya les dije que me ayuden a tomar las grandes decisiones. Soy hombre de acuerdo, pero siempre apegado a la ley y al derecho y defendiendo al municipio de Tonalá. Hemos hecho una serie de reformas a más de 40 reglamentos para modernizarlos y armonizarlos con los demás municipios metropolitanos. Ahora viene lo complicado. Tenemos que hacer valer esos reglamentos para poner orden en el comercio, en obras públicas, en desarrollo urbano, que aquí aprovecho y reconozco nuevamente al gobernador del estado, su tesón, por haberle entrado entre todos al famoso POTMED, que este ayuntamiento, don Enrique, lo votó el pasado viernes, ¿qué es el POTMED? Es donde tenemos que proyectar todo el ordenamiento urbanístico y territorial, donde se debe de construir vivienda digna para los tonaltecas y donde no se debe de construir vivienda irregular, que es lo que nos ha atrasado durante mucho tiempo el municipio de Tonalá. ¿Dónde se va a instalar los futuros parques industriales que ya están llegando al municipio de Tonalá? ¿Y dónde se debe de respetar? El medio ambiente, el Cerro de la Reina, la ceja de la barranca del río Santiago. Ese es el POTMED que entre todos tenemos que cuidarlo y no nada más a partir de una decisión de un ejecutivo municipal. Bueno, son temas que los estamos preparando. A lo mejor muchos me ven con la cara así rígida. Me emociono, me siento contento y algo que nunca pensé en mi vida llegar a gobernar tres veces en una etapa que mi país, mi estado y Tonalá es diferente como era la política hace 24 años cuando yo inicié. Aquí precisamente en este patio tomando protesta aquel último de diciembre del año 2000, precisamente cuando tomaba. Hoy las cosas son diferentes. Hoy vengo y les vuelvo a decir lo que dije y lo sigo diciendo. Hoy es mi última es mi última vez que me presento a pedir el voto en Tonalá y quiero cerrar mi ciclo cumpliéndole, haciendo las cosas bien, debatiendo, pero también acordando. No es decir fui tres veces presidente de Tonalá, es decir, le cumplí y he trabajado duro toda mi vida, un cuarto de siglo con manifestaciones, con reuniones. Me ha tocado convivir, debatir y acordar con los seis últimos gobernadores del estado de Jalisco. Enfrenté de frente en su momento cuando el presidente Fox era presidente de este país y cuando le pedí que movieran las casetas de cobro y vean los años que ya pasaron. Soy un político de carrera, me considero, un político que vivo para la política, nunca me ha gustado vivir de la política y quiero ganarme un lugar en la historia de Tonalá con mis hechos y dejar una historia y que en tres años la mujer o el hombre que llega aquí a gobernar en el siguiente periodo no cambie el rumbo. Que no perdamos esos 15 años que se fueron sin un rumbo al municipio de Tonalá. Somos el quinto municipio más poblado del estado de Jalisco. No es casualidad que hoy haya una inversión de 778 millones de dólares en inversión extranjera en los parques industriales. No es casualidad que ayer que me pasaban un dato sumado sumado a las empresas hay tres mil vacantes en las empresas que ya están laborando en el municipio para generar el trabajo a los tonaltecas. Ese no es casualidad. No todo lo que he hecho tal vez ha sido lo correcto. Pero sí les digo una cosa. Las decisiones que he tomado las he tomado consciente y a la lógica de la gente. es cejado sí, sí es cejado pero con mano dura pero con una razón nunca con un interés personal nunca jugando de local siempre jugando de visitante y les pido que las siguientes decisiones que yo siga tomando me las validen apegado a derecho a la ley si no no vamos a dar resultados. Perdón por ser tan expresivo pero yo no quiero terminar y yo creo que mis compañeros que se religieron esta vez de regidores tampoco. Yo no quiero que en tres años los tonaltecas digan Sergio fue bueno en la primera que fue alcalde en la segunda fue bueno y en la tercera ya no como que aflojó. No señores la pasión y el compromiso sigue y seguiremos haciendo equipo con el que designe el tribunal federal electoral la mujer o el hombre trabajaremos de manera institucional para gobernar de la mano con la doctora Sheinbaum y todo su poder ejecutivo diputadas y diputados locales regidoras y regidores próximo gabinete y estos tres años don Enrique perdón tres meses que le restan a la administración seguimos en la misma ruta hablándonos una o dos veces por semana cuidando nuestra ciudad hoy no es un tema de Tonalá la basura no es un tema de inseguridad lo que tiene y sufre Tlaquepaque no es un tema de la bonanza que tiene Zapopan es la misma ciudad donde nos movemos todos los días más de seis millones de seres humanos y que Tonalá está en ese mismo nivel y lo vamos a seguir llevando al municipio que viva Tonalá que viva nuestra gente muchas gracias aplausos continuando con el octavo punto del orden del día cedo el uso de la voz al secretario general de gobierno maestro Enrique Ibarra Pedrosa en representación del gobierno del estado de Jalisco muy buenas tardes a todas a todos que nos acompañan aquí en este patio Miguel Hidalgo a quienes hacen el seguimiento en la virtualidad de esta trascendental sesión solemne de Cabildo del municipio y la ciudad de Tonalá por supuesto un saludo muy cordial también a quienes concluyen el día de hoy con la función que la ciudadanía les encomendó y que han honrado con su responsabilidad con su trabajo y en el acompañamiento con Sergio Chávez en Tonalá felicidades a todas y todos ustedes por supuesto también dar la bienvenida a quienes han sido electas electos junto con Sergio Chávez para este ayuntamiento que concluye el último de septiembre del 2027 un pleno integrado como es parte ya de nuestra vida en nuestros municipios de Jalisco en la pluralidad y en la civilidad ya se dijo aquí cuando la secretaria la arquitecta Gauna daba lectura los ediles de Movimiento de Regeneración Nacional de Movimiento Ciudadano del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de Acción Nacional seguramente esa pluralidad será enriquecida por la cohesión y sobre todo por el común denominador que los va a unir a ustedes como es el cariño por Tonalá para mí es muy satisfactorio junto con Fernando Petersen Naranguren venir a representación del gobernador Enrique Alfaro a este acto solemne es muy relevante porque por principio de cuentas y ya lo mencionaba Sergio hoy concluye un trienio más de esta laboriosa ciudad de Tonalá y yo quiero también expresar nuestro reconocimiento a Sergio Chávez por esa relación que ha habido en estos años de gobierno en el gobierno de Enrique Alfaro lo comentamos el pasado 13 de septiembre que estuvimos aquí en el informe del gobierno municipal emprendió y llevó a la realidad 101 obras las cuales en forma detallada en iniciativa se entregaron a la Secretaría del Ayuntamiento para que quedara consignado en el acta de sesión correspondiente 101 obras en estos seis años que son un reflejo del interés de la reciprocidad de la armonía que ha prevalecido entre el gobierno del Estado y las dos administraciones de Tonalá en esa ocasión enumeramos la inversión un costo de 3 mil 872 millones de pesos ya se mencionó aquí y en esa ocasión lo verbalizamos más en detalle resalta sobre todo un tema que es fundamental y que a todos los seres humanos nos acompaña igual que el derecho desde que nacemos desde que nacimos hasta que llegamos en la última exhalación de nuestra vida como es el tema de la salud Sergio en esa ocasión subrayó las unidades que se hicieron junto con Fernando Petersen lo que aquí ya se dijo lo de la hemodiálisis también lo del hospitalito un modelo que en esa ocasión el alcalde Chávez comentó que sería el segundo municipio en el estado junto con Zapopan en tener un hospital de carácter municipal y qué decir también de esa gran obra que será y que me decía Fernando ahorita que veníamos en camino próximamente entregado en unas semanas más el hospital civil de Oriente con una inversión de mil doscientos cincuenta millones de pesos y también en el tema educativo y qué bueno que están aquí nuestros compañeros de nuestra universidad pública la benemérita y bicentenaria universidad de Guadalajara las inversiones en el tema de educación entre preparatoria las mejorías en el centro universitario de quinientos ochenta y cuatro millones de pesos y una gran obra que confluye en los límites de Guadalajara de Tónalá y de Tlaquepaque que hoy también tiene el relevo y aquí está Laura Imel de quien le deseamos éxito en la gestión que le encargaron sus votantes de Tlaquepaque el parque Luis Quintana un parque un espacio de una gran relevancia más de cien hectáreas que fueron totalmente rehabilitadas con una inversión de seiscientos veintiséis millones de pesos y un tema que Sergio acaba de acentuar un tema que es relevante el de la movilidad el de la transportación el transporte público para las y los y él lo decía con mucho acierto no solamente tonaltecas sino en una urbe como la que vivimos nosotros de ya más de cinco millones cuatrocientos mil habitantes en el área metropolitana de Guadalajara tenemos esa conectividad imprescindible y el 13 de septiembre cumpliendo la indicación expresa del gobernador Alfaro comenté que en noviembre de este año el servicio de mi macro periférico llegará y estará en funciones en la colonia Jalisco y habrá de seguir esa gran obra que tanto gestión y con eficacia hiciste Sergio tú y los regidores por eso nos da mucho gusto venir aquí a testimoniar esta página relevante de la historia de Tonalá porque Tonalá es eso lo que ya se mencionaba aquí es el conjunto de esfuerzos de voluntades de gente de mujeres de varones de jóvenes que como dice el himno de Tonalá mediante el estudio y el trabajo buscan y logran la superación de esta ciudad también es relevante ese ámbito el de la cultura yo lo mencionaba el pasado 13 de septiembre es el único municipio de los 125 que conforman nuestra geografía política administrativa que enaltece sus valores mediante un himno que fue aprobado por el Congreso del Estado ¿por qué razón? acentuamos lo anterior porque eso es lo que es Tonalá aquí estamos y lo podemos ver en este majestuoso patio este mural de Alejandro Molina en donde se describe lo que es Tonalá por donde sale el sol y también los componentes de los cuatro elementos sustantivos del ser humano y del universo y ahí están reflejados el agua aquí en Tonalotlán del río que hablaba Mariano Otero en 1842 que junto con el gran río el de Santiago tenía que dar agua para Guadalajara y hacer la interconexión hasta el puerto de San Blas y aquí está reflejado y lo mismo también lo que es la zona poniente el aire de Tonalá y el fuego para el cocido del barro que aquí está presente y desde luego las zonas agrícolas de San Gaspar las huertas y otras comunidades eso es lo que es Tonalá una síntesis de elementos que la generosa naturaleza entregó a esta comunidad y ahí está la descripción del artista Molina cómo empieza la cristianización cómo empieza a darse esa mixtura de sincretismo entre ibéricos y pueblos originarios y ahí está también lo que comentábamos en la ocasión anterior cómo el cuadro de las meninas de Velázquez de 1656 ahí está la estampa aparece Felipe IV que era el rey de España y la menina con los búcaros que les compartía que la tesis de la historiadora se seña habla con contundencia que esos corresponden a la cultura de Tonalá por ello siempre es muy gratificante venir aquí convivir con ustedes con esta comunidad que ha sabido ensamblar trabajo esfuerzo cultura amor por su lugar de origen su vocación solariega sólo hubo un tema que a lo mejor difiero de lo que aquí expresó Sergio Chávez él dijo que no iba a volver a pedir el voto a los Donald Tables eso habrá que dejarlo entre paréntesis o encorchetado él lleva siete cargos de elección popular se dice fácil siete cargos de elección popular y su biografía sus años todavía seguramente le permitirán transitar y aspirar a otros espacios ya nada más llevo dos más cargos de elección popular que Sergio pero ya está por alcanzarme y Sergio como él lo comentó es un político profesional que es un político profesional esa descripción es muy fácil de hacer un político que tenga vocación y que asuma la política como profesión él lo mencionaba también cuando hablaba de la ética de la responsabilidad que Max Weber habla en que se tienen que tomar para tomar decisiones sopesar todos los efectos de las mismas y yo estoy seguro que ustedes aquí en Tonalá seguirán enalteciendo la vida política porque la política es eso es comunión con la gente es sentir los problemas de los demás como si fueran propios es dar como ya se dijo aquí resultados por ello estoy seguro que en este ayuntamiento encabezado por Sergio se seguirá siendo política de la buena la política que enaltece al ser humano porque la política es un quehacer que a veces se denosta que a veces se cae en vituperios pero así como un mal poeta no ensucia la poesía ni un mal cuadro ensucia el arte de la pintura tampoco los políticos menores o los políticos malos pueden turbiar lo que es la política por ello yo creo que aquí Tonalá seguirá esa ruta y estoy seguro también que se seguirá en esa comunión con el gobierno del estado con el gobernador en relevo que habrá en Jalisco el día 6 de diciembre porque en estos tres años doy testimonio Sergio muy puntual siempre en las reuniones de seguridad cuantas veces será convocado mínimo un día por semana y siempre atendiendo los reclamos de los tonaltecas porque los servicios ya se dijo aquí lo mencionaba él no pueden encasillarse en un municipio no tienen un límite físico de avenidas ya se mencionaba el tema del aseo público el tema del agua potable el mismo tema de seguridad con la policía metropolitana y Sergio siempre tuvo toda esa gran disposición y estoy seguro que lo seguirá teniendo por último le voy a entregar a Sergio este documento que me pidió Alfaro le entregara es un documento de los consejos que el Quijote le da a Sancho Panza cuando lo nombra gobernador de la isla Barataria aunque se escribió hace 416 años sigue teniendo buenos consejos y plena vigencia para ser un buen gobernante no renegar nunca de sus orígenes practicar la sencillez desechar el peor pecado de un político que es la soberbia y la arrogancia no caer en la en la prepotencia ni en el abuso ni el daño a los demás ayudar a aplicar justicia y sobre todo a quienes más requieren de ello por eso me felicito y estoy seguro que Fernando Peterson también me congratulo de estar aquí en este episodio relevante y de gran trascendencia para las y los tonaltecas una ciudad de la que los jaliscienses y los mexicanos nos sentimos muy orgullosos gracias y enhorabuena en cumplimiento con el noveno punto del orden del día establecido en mi calidad de presidente municipal para este ayuntamiento periodo 2024-2027 y en cumplimiento lo ordenado por el artículo 44 del reglamento de gobierno vigente se cita a la sesión de ayuntamiento para el día de mañana martes primero de octubre a las 13 horas en el salón de sesiones tonaltecas ilustres de este palacio municipal de tonalá en relación con el décimo y último punto del orden del día siendo las dos de la tarde con 30 minutos de hoy lunes 30 de septiembre del 2024 se da por concluido y claxurada la décima octava sesión solemne de ayuntamiento constitucional de tonalá para el periodo 2021 2024 muchas gracias y agradecemos la presencia de todas y de todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos esta fue la ceremonia de protesta de la administración pública municipal para el periodo 2024 2027 encabezada por Sergio Chávez reciban un fraternal abrazo y que Dios las y los bendiga a todas y a todos ustedes muchas gracias y muy buenas tardes gracias